¡Suscríbete! Tú sabes cómo yo soy, yo me cuido, ellos siempre andan por ahí, língua es para meterle, ahora todos están incertos, y dicen que con el que me juega le van a dar también Por eso me cuido, antes de salir yo me despido, de mi familia y mis amigos, yo estoy decidido, a seguir jugando, si no muero voy a decir lo que hizo el destino Por eso me cuido, antes de salir yo me despido, de mi familia y mis amigos, yo estoy decidido, a seguir jugando vivo, si pierdo la vida si lo quiso el destino Se escuchan las rafagas, de un funete automático, el olor de un vehículo quemando el automático, a los que están velando ya les dieron, andan tirando al carete y se creen que me ten miedo Yo no estoy esperando, ando con el infrarojo, una máscara de gas, una pendejapa, no te pere en la oscuridad, la P-90 con el laser, 245, 620 balas, 3 vene distintas y yo estoy loco Voy a reventar a unos cuantos, llevo tiempo guerreando, y a figuro de banton, que juegue vivo, pronto me tocará la muerte, muchos locos en la calle ¡Gracias!